Estamos mejor en general en todo. Las cifras de paro están mejor que el año pasado. Ya claro que no me conformo y quiero que esté mucho mejor, pero en realidad en general estamos mejor y estamos mejor en la infraestructura de la ciudad. Estamos mejor, el casco urbano está muchísimo mejor.